En el Parque Independencia, ubicado en el kilómetro cero de la ciudad de Santo Domingo, se yergue majestuosa la histórica Puerta del Conde. Más que una estructura arquitectónica, es un símbolo viviente de grandes luchas por la libertad. Este lugar, resonante con ecos del pasado, cuenta una historia de valentía y espíritu inquebrantable. Aquí se anunció el nacimiento de la República Dominicana. La Puerta del Conde no solo es testigo de la proclamación de independencia, es además un monumento al coraje de un pueblo que bajo el lema de Dios, Patria y Libertad, encontró su voz y trazó su propio camino hacia la libertad. Usted está viendo esto gracias a Fundación Corripio, Indubeca, Banco VHD, Pinturas Tropical. La Puerta del Conde, situada al final de la calle del mismo nombre, en la ciudad de Santo Domingo, primada de América, es uno de los monumentos arquitectónicos más antiguos y de extraordinario valor histórico del pueblo dominicano. Según el historiador Bernardo Pillardo, hacia 1655, el antiguamente conocido Bastión de San Genaro, fue reformado con profundos fosos y puerta, por instrucciones del entonces gobernador de la Isla Española de Santo Domingo, Bernardino de Meneses Bracamonte y Zapata, Conde de Peñalba. Esas reparaciones tuvieron lugar en los días previos a la gran invasión inglesa de ese año que encabezaron el almirante William Payne y el capitán Robert Benables. Durante la época colonial, los conquistadores españoles decidieron proteger la ciudad de Santo Domingo, y levantaron una estructura murallada de defensa militar con el propósito de garantizar la seguridad de sus habitantes, al tiempo que les permitieran defenderse de cualesquiera ataques de países rivales de España. Así, la ciudad de Santo Domingo quedó rodeada por una muralla cuya construcción se inició hacia 1544, siendo presidente y gobernador de la colonia el arzobispo Alonso de Fuenmayor. La construcción de la muralla se completó luego de muchos años, pero lo cierto es que la misma llegó a tener cuatro puertas de acceso y salida a la ciudad, la Puerta de las Atarazanas, la Puerta de San Diego, ambas frente al río Sama y quedaban al puerto en la cercanía del Alcázar de Colón, así como la Puerta Grande o de la Sabana, hoy Misericordia, y la Puerta del Conde. Un dato importante para resaltar es que, en 1655, el Bastión de San Genaro fue convertido en baluarte por orden del Conde de Peñalba con el fin de brindar mejor protección a los habitantes de la ciudad. En esa ocasión, el Conde de Peñalba también dispuso que se construyera una puerta para el baluarte que resultó ser la que muchos años después llevaría su nombre. Un baluarte es una edificación a modo de fortaleza, casi siempre en forma pentagonal, cuyo principal fin es prevenir eventuales ataques de enemigos. En época de la colonia, la calle que actualmente comienza en Las Damas y termina frente al baluarte del Conde, se llamaba Calle Real o del Clavijo, pero a principios del siglo XIX, cuando la era de Francia, el gobernador Ferrán cambió su nombre por el de Calle Imperial, en honor a Napoleón Bonaparte. Después de proclamada la independencia, el 21 de marzo de 1859, el ayuntamiento de la ciudad la bautizó como Calle Separación, nombre que se mantuvo hasta 1929. En ese mismo año, mediante otra resolución del cuerpo edilicio, se le cambió el nombre a Calle del 27 de febrero, sin duda aludiendo al magno acontecimiento que tuvo lugar allí en 1844. Finalmente, en 1934, el ayuntamiento de la ciudad de Santo Domingo resolvió restituirle su antiguo nombre de Calle del Conde, designación que conserva hasta hoy día, al igual que el histórico baluarte. Para el pueblo dominicano, la Puerta del Conde tiene un singular y casi místico significado, porque ella es a un tiempo el alfa y el omega de la patria, es decir, el final de una experiencia traumática que duró 22 años, y el nacimiento de una nueva era y de un nuevo Estado republicano, libre e independiente. La noche del 27 de febrero de 1844, fue cuando debajo del arco protector del baluarte del Conde, se reunieron, unidos, trinitarios y conservadores, para proclamar la independencia nacional, bajo el sacrosanto lema de Dios, Patria y Libertad. Apenas pocos momentos antes de ese memorable acontecimiento, el valiente Ramón Matías Mella, junto a un grupo de patriotas reunidos en la Puerta de la Misericordia, disparó su histórico trabuco para anunciar al mundo el nacimiento del nuevo Estado, que se llamaría República Dominicana. También fue sobre ese vetusto baluarte, donde Francisco del Rosario Sánchez, frente a una multitud de patriotas, henchidos de puro patriotismo, pronunció un memorable discurso revolucionario en favor de la causa de la libertad, y luego enarboló la primera bandera dominicana. En el frente oeste de la Puerta del Conde, están grabados en bronce eterno, los versos casi inmortales de Quinto Horacio, Dulce y decoroso es morir por la patria, que apelan al sublime sentimiento por el cual tantos héroes, próceres y mártires de la nación, han ofrendado sus vidas en defensa de las libertades públicas y los derechos del hombre y la mujer. En 1943, mediante la Ley 237, el baluarte del conde fue consagrado como altar de la patria, a fin de que sirviera como tumba definitiva para los padres de la patria. Al año siguiente, cuando la nación conmemoraba el centenario de la fundación de la república, los restos mortales de los tres ilustres padres de la patria, que desde finales del siglo XIX reposaban en la capilla de los inmortales de la Catedral Primada de América, fueron trasladados e inhumados bajo el arco triunfal de la Puerta del Conde. En ese sagrado recinto, extensión del Panteón de la Patria, reposaron los restos de los ilustres padres de la patria, en un ambiente de solemnidad custodiados por miembros de los tres cuerpos castrenses de la nación, desde 1944 hasta 1976. Pero ese año, el país celebraba el centenario de la muerte de Juan Pablo Duarte, y el gobierno dominicano, presidido por Joaquín Balaguer, dio inicio a un proyecto significativo. Ordenó la remodelación y restauración completa del entorno del Baloarte y del Parque Independencia, construido en 1912, al igual que el embellecimiento del área y la construcción en el centro del parque de un sobrio mausoleo de mármol. El resultado de esos trabajos de restauración, fue la integración armoniosa de dos monumentos históricos de extraordinaria relevancia para el pueblo dominicano. La Puerta del Conde, que entre 1944 y 1976 fue el altar de la patria, y el majestuoso mausoleo, construido en el centro del Parque Independencia, el cual actualmente es la tumba definitiva de los ilustres padres de la patria, Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella. La Puerta del Conde y el altar de la patria, trascienden el tiempo como símbolos de la identidad y del valor de los dominicanos. A través de estos sagrados lugares del patriotismo nacional, las presentes y futuras generaciones pueden conectarse con su glorioso pasado, recordar el ejemplo de sacrificio de sus héroes, y continuar construyendo una mejor nación para todos los dominicanos. Un viaje a la historia llega a ustedes gracias a Fundación Corripio, Induveca, Banco VHD, Pinturas Tropical.